Continúa la tarea de remoción de escombros, buscando a la última víctima, que sería una mujer de 72 años de nombre Felicitas. Este derrumbe de Rivadavia al 8.700 dejó al descubierto la emergencia habitacional que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires. Tengo cinco hijos, mi esposo y yo. ¿Pagabas algún tipo de alquiler? No. ¿Había algún encargado de la casa? Teníamos un grupo, un grupo de vecinos que nos organizábamos para cada cosa. ¿Hace cuánto vivías acá? Hace 15 años. ¿15 años ya? Sí. ¿Ahora sabés a dónde vas? No, no me se han dicho todavía nada. En el conteo que nosotros hicimos anoche, nos dio 95 vecinos y vecinas con 30 menores, entre los cuales están dos de los fallecidos. La nena de 12 años y Jefferson de 19. Aproximadamente a las 3 de la mañana se acondicionó lo que es un parador para personas en situación de calle, que es su payata. Y parte de las familias que accedieron voluntariamente fueron alojadas en el parador. También a través del VAP, que hablamos con la gerencia del VAP, para que se los pueda asistir con el subsidio de emergencia habitacional, que si bien es momentáneo y es coyuntural y es de emergencia, como bien lo dice, por lo menos como para que eventualmente puedan tener un ingreso para ir a ingresar o a una habitación de hotel o, digamos, donde les dé el subsidio como para que puedan, por lo menos, sortear este mal momento que pasaron. Este tipo de situaciones no están sensadas, no están reguladas y lamentablemente no están siendo controladas por el ente que debiera controlar, que es, digamos, la Agencia de Control Gubernamental. Entonces vos podés pasar por la puerta y vos ves la fachada y vos decís, digamos, es que está bien, pero la verdad que hacia adentro, digamos, viven en condiciones de hacinamiento absolutamente clandestinas, digamos, con conexiones que no garantizan la seguridad eléctrica y que no, digamos, y que la verdad que no tiene una buena calidad de vida.